Pues mira, por ahí está, ¿eh? Es eso, creo. A ver, ¿cómo corre? ¿Cómo va a pillarlo? ¡Hola, amores! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Ballet. A ver, ¿qué os cuento? Bueno, hoy están todos por aquí dando vueltecitas. A ver, hoy quiero ir al castillo a traerme a alguien. Que esta semana, después del último capítulo, no he podido entrar mucho. Y no he podido hacer mucha acumulación de Dreamlight. Pero creo que me llega para abrir una puerta. Pero antes, dejarme un momentito. Qué colores más bonitos del atardecer siempre aquí. ¡Uy, los tengo a todos! Ya empezamos. Mirad cómo los tengo a todos con estrellitas lilas. Bueno, a ver. Antes que nada, me dio Mini. Y me dio una misión y me dio... Bueno, tuve que encontrar el amplificador de Dreamlight otra vez. Bueno, no encontrarlo, sino se lo pedimos a Miki que lo tenía. Y no recuerdo bien... Vamos a ver a la misión porque no me acuerdo bien qué era. Porque es que es de antes de hacerlo de las cumbres heladas. Que tuve que hablar con ella porque necesitaba llevármela. Y claro, tuve que hablar con ella aunque tuviera las teletanillas. Ya sabéis que yo me contengo, pero a veces no me queda de otra. Así que hablé con ella. Y la empecé, pero digo, no, no la voy a dejar porque quiero hacerla con vosotros. Bueno, a ver. Mini te está buscando. Te dice que, por alguna razón misteriosa, siente una atracción que la lleva siempre hacia la misma zona de la aldea. Vale. Vale la pena investigar este misterio. Algo raro pasa en esta zona. Bueno, vale. Pues entonces yo hablé con ella. Y me dijo todo eso. Y me dijo que hablara con Miki. Hablé con Miki. Me dio el amplificador. Y ahí me he quedado. ¿Vale? Para no... Porque había una caña misteriosa que creo que la vimos en el capítulo anterior. Y os dije, mira, ahí está la caña esa que tengo que hacerlo y tal. Pero al final no lo hicimos porque nos enredemos muchísimo. Bueno, pues vamos a ir a ver la caña. Que estaba aquí en el estanque de aquí de la pradera. Mirad, ¿veis? Esa caña que hay ahí como de luz. Y no he interaccionado. Yo he pasado a pararla, pero no he hecho nada. A ver, recoger. Vale. Y una vez la tenemos... Vale. Tras las pistas del recuerdo de Miki. Vale, a ver. ¿Qué nos dice ahora? Habla con Miki. Pues venga, vamos a hablar con ella que estaba... Estaba arriba conmigo. Uy, uy, uy. Mira, Wally lo tengo con una estrellita azul porque seguramente habremos logrado algo que quiere sin querer. Porque a veces pillo cosas que veo como me pasaba con el ladrón de calcetines. Ah, ¿dónde está Miki ahora? Ya se me ha ido. Como lo del ladrón de calcetines que había algo brillando. Lo cogía y bueno, pues se me iba haciendo la misión sola. O sea, jope, tío, que se me van todos. O sea, estaban todos aquí, que lo habéis visto antes. Estaban todos aquí. Pues ahora ya no está. Y Mini ha desaparecido. ¿Dónde está Mini? Oh, siempre que la busco, que me hace falta, no la encuentro. Mini, ¿dónde estás? Ahí hay orejas, pero no será Mini, no es Miki. Y Mini, ¿dónde está, tío? Se me desaparece, pero de una manera, vamos, exagerada, ¿eh? Antes he entrado, un momento antes de empezar a grabar para poder conseguir... No la encuentro. Para poder conseguir Dreamlight. Y la he estado buscando. Tampoco me aparecía. No sé si es que tiene algún fallo el juego o qué ahora, pero no me la encuentra. ¿Y ahora cómo la encuentro yo? Porque encontrarla así, en plan, buscarla, buscarla, nos vamos a volver locos, ¿eh? ¿Yo qué quiero ir rápido para ir al castillo? A ver, vamos a mirar otra vez. A ver, Miki. Mini, perdón. Mini, ¿dónde estás? Voy a mirar despacito porque a veces... Mira, Ariel también la tenemos con Lila. Uff, de verdad, me vuelven loca. No está, no la veo. Mini, ¿dónde estás? Estabas aquí con nosotros ahora mismo. Y ha desaparecido. Luego, cuando esté editando el vídeo, seguro que la veo. Y digo, ¡ay, mi madre que está ahí! Ja, ja, ja. Me pasa muchas veces, ¿eh? Que luego editando digo, pero si estaba ahí, cegata, que no la han visto. Ja, ja, ja. A ver, pues no... No sé dónde estará. Pues es que estaba aquí ahora mismo hace un segundo, tío. Estaba con nosotros ahí en la foto. ¿De verdad? ¿Estará en su casa? No creo que esté en su casa. A ver, vamos a entrar. No, no está. Fuera. ¿Dónde se nos habrá metido esta muchacha? A ver. Mini, por favor. De verdad, seguro que si no la busco, la encuentro por todos lados. Porque me pasa, ¿eh? Con Mini la... ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Mini, de verdad que estás peor que cuando estabas en plan Illuminati, tía. A ver. Laurita, recuerdo algo. Recuerdo estar pescando aquí con Goofy. Pero no por diversión. Era algo importante. Luego fuimos a la playa y... El resto está borroso. Puede que en la playa haya algo que me ayude a recordar. Vamos a ver. Pues venga, vamos, va. Espero que sea rapidito. Vamos a la playa. Pero vamos. No te vienes. Ya estamos con el vamos. Espérate. Vamos a mirar la misión. Que luego me voy a la playa y no es. A ver. Encuentra otro recuerdo perdido en la playa. Utilizando el amplificador de Dreamlight. Vale. Pues venga, vamos a la playa. A ver. ¿Qué encontramos? Porque no sé. Tendrá que ser algo así en playa Illuminati, ¿no? O sea, en playa Illuminado. ¿Cómo ha pasado con la caña? Digo yo. Bueno, menos mal que ahora por lo menos... A ver. Aquí no se ve nada, ¿no? Donald, ¿tú has visto algo Illuminati? Ah, mira, ahí, 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 algo. Vamos a ver qué es. ¿Esto qué es? Lo vamos a recoger. Ah, es el gorrito de Donald, ¿verdad? Ah, a ver, vamos a ver. Ah, habla con Minnie otra vez. Espera, espero que esté Minnie allá arriba otra vez, ¿eh? Porque es que, madre mía. Se nos va... Mira, ya está allí, está allí. Minnie, ni te venés de ahí, por favor. No te muevas, que te quedes quieta, te he dicho. Mírala. A ver, vamos a hablar con ella. Venga, Minnie. ¿Esto es el gorro de Donald? Sí, recuerdo a Donald. El pato Donald. Estaba pescando peces para Donald. Estaba a punto de marcharse a una misión muy peligrosa. Así que estaba reuniendo provisiones para él. Bien, encontré a Donald en el bosque. ¿El bosque? Recuerdo eso. Seguí a Donald para darle las provisiones para su viaje. Pero cuando le estaba siguiendo, me pasó algo. ¿Podríamos ir al bosque? Es lo último que recuerdo. Venga, vamos al bosque. Madre mía, no me vas a dar tus mareos por aquí. Supongo yo que habrá otra cosa brillante en el bosque. Digo yo. Mira, Mickey. Mickey, chiquito. ¿Has visto algo brillante? A ver, porque Donald estaba aquí cerca de la... Mira, ¿ves? Aquí. Cerca de la columna. Ostras, ¿esto qué es? Madre mía, vamos a recoger. A ver. Y ahora... Habla otra vez con Minnie. Madre mía. Minnie, estarás ahí otra vez. No, por favor. Mickey, vamos a buscar a Minnie. Anda. A ver si contigo no se me va. Qué felices. Mírala, ahí viene. Claro, un busca de su amor. Ja, ja, ja. Ahora lo recuerdo. Donald iba a enfrentarse al olvido. Iba corriendo, intentando darle sus provisiones. Pero una ráfaga de viento me atrapó y empezó a darme vueltas sin parar. Y entonces ya no estaba en el bosque y no había colores. Estuve sola durante mucho tiempo. Me sentía tan sola, echaba de menos a... ¡Micky! Pues, pingo. Recuerdo a Mickey. Oh, es a él a quien amo. ¿Cómo pudo olvidarlo? Mi pobre y dulce Mickey. Tengo que encontrarle. Pues estaba aquí. Mira, está aquí. Van a hablar, van a hablar. A ver, Mickey, Mickey. Mickey, dile algo. Minnie. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? De maravilla. Me acuerdo de todo. Me acuerdo de ti. Ay, que ha recuperado los recuerdos. Como mola. ¿De verdad? Sí. Ja, ja. Sabía que lo conseguirías. Pero, Minnie. ¿Por qué lloras? Ay, que está llorando y todo. Oh, Mickey. Lo siento tanto. Olvidé que te quería. Pero no le des la espalda, que es un tema de educación. Oh, Minnie. No lo sientas. No es culpa tuya. Y no me olvidaste. No en el fondo de tu corazón. Oh, qué bonito. Nunca olvidamos los recuerdos que guardamos en nuestros corazones. No podrías tener más razón. Oh, Mickey. Te quiero. Y quiero asegurarme de recordarlo siempre. En mi corazón y en mi cabeza. Tenemos que proteger nuestros recuerdos del olvido. ¿Dónde está ese amplificador de Dreamlight? Lo tengo yo, lo tengo yo. A ver, vamos a hablar. Espera. Caramba, caramba. Toma. Dad. Hola, colega. Laurita, mi amorcita ha regresado. Sí, Mickey, es verdad. Y dice que le ayudaste a recordar. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Aquí está el amplificador de Dreamlight. Manténlo a buen recaudo, por si acaso volvemos a necesitarlo. Tengo el presentimiento de que volveremos a necesitarla. Ahora, la mantendré a buen recaudo. Uy, madre mía, me ha mostrado yo hoy, eh. Venga, ya está, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. No puedo creer que olvidase a mi querido y dulce Mickey. Siempre intenta estar animado, pero sé que le hice sentirse triste. Podría verlo en su cara, aunque él intentase ocultarlo. Gracias por ayudarme a recordar. Bueno, pues ya está, ya la tenemos esta. Olé, olé, ya se quieren otra vez. Bueno, nos han dejado de querer nunca, lo que pasa que Minnie no se ha acordado, porécita mía. Vale, pues esa ya la tenemos. Y luego encontré también una taza de café que es para Stitch. Pero nos vamos a ir. Uy, ya no la puedo pasar. Ahí. Bueno, pues eso, que lo dejamos, lo de la taza. Si me da tiempo después de traernos a alguien del castillo, lo hago. Pero vamos a por alguien del castillo. Que además creo que las que hay son Frozen y Toy Story. A ver cuáles nos podemos traer. Vale. Estas ya las hicimos, que son las tres primeras. Y ahora venimos aquí arriba. Que hay dos. Están, ¿veis? A ver si se ve bien. Esta es la de Frozen. Creo yo que será, porque vamos. El hielito no creo que sea de otro. Y luego esta que es la de Toy Story. Toy Story nos cuesta siete mil. No me llega. No me llega. Es que no he podido entrar nada más que hoy. Y esta cuatro mil, esta sí nos llega. Así que vamos a hacer esta. A ver. Al otro lado de esta puerta encontrarás una tierra de fiordos y praderas. Así como una mujer muy poderosa con la habilidad de congelar la nieve y el hielo. Utiliza tu Dream Light para abrir el camino. Pues venga, vamos. Dale. Bravo. Has abierto el reino de Frozen. Pues venga, vamos a entrar. Los espíritus de la naturaleza. Ay. Es Ana. Es Ana, creo, ¿eh? Venga, vamos a ver. Ostras. Pero estaba Elsa también, ¿eh? A ver, vamos a hablar con Ana. Ana, qué mona, tío. Me encanta Ana. Súper adorable. Vale. Piensa, Ana, piensa. Puedes encontrar una solución. Puedes hacerlo. Oh, hey, una persona. Bueno, claro. Por supuesto que eres una persona. Es solo que yo, bueno, nada, da igual. ¿Crees que podrías ayudarme con una cosa? Mi hermana está en algún sitio de este bosque y en caso de que no te hayas dado cuenta, todo está en llamas ahora mismo. ¿Tú quién eres, no? Yo sé quién eres, ¿no? Es Ana. Pero qué... Hola. Pero qué es este lugar. ¿Cómo puedo ayudar? A ver, pero qué es este lugar. Este es el bosque encantado. Normalmente, los espíritus de la naturaleza viven aquí en paz. Pero algo ha roto el equilibrio. Mi hermana Elsa vino a investigar, pero aún no ha regresado. La he buscado por todas partes y ahora hay fuego bloqueando el paso. No te preocupes, la encontraremos. Solo tenemos que mantener la cabeza fría. Tiene gracia que digas eso. Si mi hermana Elsa estuviese aquí, podríamos mantener la cabeza fría literalmente. Porque ella tiene poderes de hielo mágico. Es verdad. Probablemente no sea el momento para hacer bromas. Vale, le tengo que preguntar, ¿tú quién eres? Yo sé que sea Ana. Bueno, venga, vamos a preguntarle. Pues yo, oh, soy Ana. De hecho, soy la reina Ana de Arendelle. Todavía no me he acostumbrado a esa parte. ¿Eres una reina? Eso es genial. Oh, ¿de verdad? Yo gobierno todo un valle. ¿Debería hacer una reverencia o algo? Pero vamos a decirle eso. Oh, no. Eso sería raro. Por favor, llámame Ana. Vine al bosque encantado a visitar a mi hermana Elsa. Soy Laurita. ¿Cómo puedo ayudar? Puedo hacer algo de magia. A lo mejor puedo ayudar a solucionar lo que sea que está pasando. Eso sería increíble. Necesitamos encontrar la forma de calmar a los espíritus de la naturaleza. Y probablemente deberíamos empezar con Bruni, el espíritu del fuego. Para que no reduzca a cenizas el bosque entero. ¿Cómo se calma el fuego? Bueno, primero tenemos que encontrarlo. Bruni tiene el aspecto de una pequeña salamandra. Adorable. Y es muy tímido. ¡Ay, es verdad, la salamandra! Es verdad. Seguro que no quería provocar todos estos problemas. Probablemente se asustó. Vale, vayamos a buscarlo. Vale, solo hay un pequeño problema. Bruni está en algún sitio en las profundidades del bosque. Y hay todos esos fuegos bloqueando el paso. Tenemos que encontrar la manera de extinguirlos. Con mi regadera. No te preocupes. ¿Ves? 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 No te preocupes. Mi regadera mágica debería funcionar. ¿Regadera mágica? Vale, lo que tú digas. Ah, y toma. Elsa me dio estos guantes resistentes al fuego. Para poder tocar a Bruni. Y no quemarnos. Venga, dámelos, dámelos. ¡Uy! Qué guantes más chulis. Cuando tú digas, deshagámonos de todo ese fuego y vayamos a la búsqueda del espíritu del fuego. Pues venga, a ver. ¿Y qué me tengo que poner? ¿Los guantes? Me los tengo que poner. A ver, no están aquí. Vale, espérate. Vale, vale, vale. Me los tendré que poner, ¿no? Porque si encontramos... A ver. Guantes. Venga, puestos. Muy bien. Y ahora sacaremos la regadera. Porque vamos con la cámara de fotos. Y como que no. Vale. Y hay que ir apagando los fuegos. Venga, vamos a ir. A ver. A ver si funciona. Funciona, funciona. ¡Uy! A ver, venga. Esto es como quitar las malas hierbas. Las espinas. A ver qué nos dan por aquí. Yo no me he traído nada de comer y tendría que haberme traído algo de comer. Si me pasa lo mismo, ¿eh? Mira que lo iba a hacer. Iba a hacer un par de platitos de comida. A ver qué nos dan. Una chaquetita. ¡Qué mona! Me iba a hacer un par de platitos de comida. De estos guays. Que me dieran mucha energía. Y se me ha olvidado. Se me ha ido la cabeza. ¿Qué cabeza tengo? Esto no será nada, ¿no? No. A ver. Cosechar. Ah, los ajitos. Aquí también hay ajitos. Bueno, pues eso está bien. Porque tú luego puedes entrar en los mundos y cosechar y coger todo lo que hay en el mundo, ¿eh? O sea, las frutas, las verduras, las... Ostras, no puedo pasar por ahí. A ver. A ver, chico. Pues si no puedo pasar, ¿cómo lo apago? Bueno, es igual. Pues aquí. Que digo que... Que podéis coger todo lo que haya, ¿eh? O sea... Pues a ver si no se quita, ¿no? Esa no se quita. Ah, vale. Serán solo las que estorban. Vale, vale. A ver. Vamos a ver. Que no se ve, tío, con tanto árbol. Ay, qué locura. Por favor. A ver. Pues eso. Que podéis coger de todo. Que no tenéis suficiente y os hace falta y no hay en la isla, o sea, en el valle y necesitáis en ese momento. Pues, ostras, mira, por ahí está, ¿eh? Es eso, creo. A ver, cómo corre, cómo va a pillarlo. A ver, vamos a ver... Bruniera, o Burnio, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido, no lo veo ahora. Oh, a ver... A ver... Vamos a ver... Claro, yo estoy apagando, pero... Ostras, que me da la vuelta, ¿y cómo me da la vuelta? Mira, lo está ahí, está ahí, está ahí. Ay, lo he podido coger. Ah, estate quieto, estate quieto. ¡Ole! Ya lo tenemos. Pero no tendré que apagar todos los fuegos, ¿no? Porque no veas cómo está. Si te voy a apagar todo, me puedo morir yo aquí apagando fuego. Chico, una manguera, por favor. A ver, tendremos que ir a hablar con él, a ver, con mi entretengo. A ver, con Ana, perdón. Vuelve a donde está Ana, cerca de la entrada al reino de Frozen. Vale, pues venga, vamos a ver. Ana, ¿dónde está, chiquita, que estaba por aquí, ¿no? ¿Y este fuego que nos apaga? Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí, porque yo ya me he perdido, he ido metiéndome para dentro. Ah, sí, por aquí, por aquí. ¡Uy, mira! ¡Anda, ahora empezó a llover, ¿no? Ahora que ya tengo el bichito, que venga a apagar fuego. Madre mía. A ver, dar. ¡Menuda mano que tienes! Bruni parece tan feliz y tranquilo. ¿Has visto a mi hermana por alguna parte? Pues no, me temo que no. No pasa nada, supongo que tendremos que adentrarnos más en el bosque. Pero hay un pequeño problema. Un enorme gigante de tierra está bloqueando el paso. ¡Madre mía! ¡Un gigante de tierra! Sí, por aquí. Sígueme. Te enseñaré dónde está. Venga, va. Pero no me corras mucho, que me pierdo, ¿eh? ¡Ana! ¡Uh! Escúchame. ¿Qué es esto o qué es? Se ha quedado ahí como pillada. Venga, vamos, Ana. Vamos, vamos. A ver si encontramos a Elcita. A ver, ¿es aquí? A ver, vamos a hablar. Pero déjame hablarte. ¡Ay! ¿Ves lo que te digo? Ese gigante de tierra se quedó dormido ahí. Y ahora está bloqueando el paso. Oye, ya he pasado antes, ¿eh? Ana. No bloquea nada. Tendremos que despertarlo. Pero tenemos que tener cuidado. Pueden ser un poco cascarrabias. Lo que entiendo perfectamente. Pregúntale a mi hermana. No soy lo que se dice alguien muy sociable recién levantada. A mí no me pasa. Siempre intento aprovechar el día. ¿Te pareces a Elsa? Estoy un poco celosa y todo. No me importaría echarme una siesta ahora mismo. Pero no lo haré. Porque tenemos un bosque que salvar. Así que tenemos a una hermana perdida. Y un gigante de tierra dormido. ¿Cómo despertamos a esta cosa? Bueno, hay una cosa que siempre me despierta a la primera. El olor a comida. Bueno, ya nos va a tocar ir a cocinar. Mira, ¿ves? Marchando un desayuno gigante. Oh, podríamos preparar algo que Elsa y yo solíamos hacer cuando éramos pequeñas. Sopa de piedra. Sopa de piedra, ¿no? En los días soleados, el jardinero nos daba los ingredientes. Y hacíamos como si estuviéramos cocinando para el reino entero. Necesitaremos rocas pequeñas y un caldo de orégano y albahaca. El olor debería despertar a nuestro amigo gigante enseguida. Seguro que si buscamos por aquí podemos encontrar las rocas pequeñas. Venga, va. Pero puede que tengamos que mirar en otro sitio para encontrar el resto de los ingredientes. Cuando tengamos los ingredientes, cocinaremos la sopa de piedra y la pondremos en la montaña de rocas al lado del pie del gigante de tierra. Vale, entonces ahora tenemos que cocinar. Pero a ver, un momento. Espérate una cosa porque si no... A ver, consigues los ingredientes para preparar una sopa de piedra. ¿Albahaca y orégano tengo? Busca rocas pequeñas por el suelo. Venga, va. Vamos a buscar rocas. A ver si veo porque es que aquí se ve rocas pero como rocas. Esto. Ah, vale. Que brillan. Vale, pues si brillan las vemos bien. A ver, ¿y por dónde ir? ¿Me tengo que adentrar mucho? ¿O estamos aquí cerca? Ah, mira que hay otra. Eran tres, ¿no? Tres piedras. Creo que sí. Mira, ahí hay otra. Creo que eran tres. A ver, vamos a mirar que creo que ya las tengo. Sí. Pues venga, vamos a hacer... Creo que en la entrada, ¿no? Que tenía un puestecito ahí para cocinar. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ana, ¿dónde cocinamos? Chiqui. En la entrada, ¿no? A ver. Espérate que lo ponía me parece. Cocina la sopa de piedra con rocas, peñas, cosas, albahaca y orégano. Vale, pero en la entrada, ¿no? Bueno, yo voy para allá que creo que sí se podía. Sí, sí. Aquello es como una cocina campestre. Venga, vamos a ver. Y ahora, ¿cómo lo hago? O sea, le he hecho las piedras, albahaca y orégano, ¿no? A ver si la voy a liar. Esto. Tres piedras. Un, dos, tres. Venga. El albahaca. A ver. Albahaca. ¿Dónde está la albahaca? A ver. Uy, ¿qué me salió? ¿Dónde está la albahaca? Y yo tengo, ¿eh? Tengo. Yo sé que lo tengo. Mira aquí. Menta. Orégano. ¡Ostras! ¿Y albahaca no tengo? Pero si me ponía que tenía, ¿no? Espérate, espérate. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué me estás liando, tío? A ver. Sí que tengo. Tengo albahaca y tengo orégano. Porque no lo he visto. A ver. Vamos a ver otra vez. Porque en recetas no la voy a tener. ¡Ah, sí! ¡Ostras! Pues dilo antes. Venga. Así no te pierdes. Madre mía. Yo sé que me he dicho buenos gigantes de piedras. Porque yo... Madre. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora la tenemos que poner allí, ¿no? A ver. Ana, ¿dónde estabas? Que yo estoy perdida, ¿eh? A ver. Por aquí era, ¿no? A ver. Vamos a ver. Sí, está ahí. A ver, Ana. Que ya tenemos la sopa. ¿Y ahora qué hacemos? Espérate. A ver. Coloca la sopa de piedras sobre el montón de rocas al lado del pie de gigante de tierra. ¿Cuál será? ¿Aquel será? ¿Aquí? Interaccionar. Sí. Vale. Entonces no es tan difícil. Bueno, seguramente habrán más cosas que hacer. Vale. Ya la hemos puesto. Y ahora... Vamos a hablar con Ana. A ver, Ana. Puedo oler esa sopa de piedra desde aquí. Casi tengo ganas de probar un poquito. Pues te vas a dejar los dientes. Te vas a dejar los dientes, Ana, ¿eh? Eh, mejor no. Claro, sería una tontería, pero es divertido imaginarlo. Y puede que al gigante de tierra no le guste que probemos su sopa. Oye, ¿es ese estruendo? El gigante de tierra está empezando a despertarse. Rápido, tenemos que escondernos. ¿Y dónde vamos? Pues yo no he visto nada, ¿eh? Ja, ja, ja. Habéis visto que el gigante se había quitado. Yo no me he dado cuenta, ¿eh? Sí, funcionó. El gigante de tierra se despertó y se marchó. Ah, vale, pues se ha ido. Ja, ja. Pues no lo he visto. Ja, ja. No te preocupes, tengo un pico y una para mágicos que podemos utilizar. Espera, así que además de una regadera mágica, ¿también tienes un pico y una para mágicos? ¿Y qué es lo siguiente que vas a usar? ¿Una caña de pescar mágica? Eh, pues ahora que lo dices... Cielos, vale. Bueno, quizás sea mejor que me hables de tus otros objetos mágicos más tarde. Tenemos que seguir explorando el bosque. Mi hermana tiene que estar por aquí, en algún sitio. Vale. Entonces, pero a ver, que yo me entere. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no podemos pasar? Ah, ok. O sea, espérate. Pues no veas el pedazo de boquetera de aquí, ¿no? Ja, ja. Pero no puedo hacer nada. Eso es muy grande. Ah, vale, puedo quitar los chiquitines. Ok, ostras. Pues aquí salen cositas, ¿eh? A ver, espérate. Ostras, ostras, Ana. Que salen cositas, ¿eh? Espérate. El pico... Pero vamos, que no me hace falta para pasar, pero... Por si extrae algo nuevo, ¿sabes? Pero vamos, que no te están... Me está dando piedras y... Y suelo de ese... Tierra. Pero bueno. Mira, Ana. Lo que nos vamos... Lo que estoy viendo... Lo estoy viendo de venir. Que nos estamos quedando... Sin energía. Y me va a tocar salir para volver a entrar, ¿verdad? Porque me estoy quedando sin energía. Pero ¿por qué a mí? Bueno, no tendría que haberle dado a ese... Cachis. Porque... Para tener para pasar, pero es que... Mira, por aquí no podemos pasar, Ana. A ver, por aquí. Por aquí sí. Y tu hermana no aparece. De verdad, yo no lo estamos... Y esa no la puedo coger. Qué mala leche, ¿no? A ver. Vamos a ver. Quítate tú de ahí. Venga. Tú también. Quita de ahí. ¿Veis? Lo que da no es nada nuevo, ¿eh? Creo, ¿eh? No. Es tierra y... Y piedras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, Ana? Ya hemos llegado aquí. ¿Ahora qué? Tu hermana no la veo. Yo sigo sin ver a Elsa. ¡Ay, sí! Está allí. ¡Ay, qué linda es! Por favor, pero no podemos pasar. No podemos pasar. ¡Qué guapa! Ana, no podemos pasar. A ver, dime algo. Mira, ahí está Elsa. Sí, la he visto, la he visto. Pero está al otro lado de ese río embravecido. Y el puente está completamente inundado. Tendremos que calmar al espíritu del agua. Eso puede ser un problema. No veo el espíritu del agua por ninguna parte. Espera un segundo. El río está embravecido. Pero ese estanque de allí está completamente en calma. Vamos a investigar. ¿Qué lago? A ver, espérate, espérate. Ana, que tuve las cosas sin más nada. ¿Y ahora qué hacemos? Muy bien, el lago está en calma. ¿Ahora qué? Eh, creo que hay algo brillante en el fondo. Ojalá hubiese una forma de pescarlo con mi caña mágica, Ana. Espera. ¿De verdad tienes una caña de pescar mágica o era una broma? Tengo una caña de pescar mágica. Pues a pescar necesitamos ver lo que está brillando en el fondo de ese estanque. Vale. Venga, vamos a pescar. A ver. Oye, espérate, a ver si me puedo poner... Escúchame una cosa. Pero tengo que ir al punto, no, ¿no? A lo brillante. Es que no lo sé. No, ahí no. No, no, no. A ver. ¿Qué cuesta? A veces... ¡Hala! ¿Dónde vas? Es que no se ve. A ver, a ver. Ahí. Ah, pues no. Tiene que ser en el cacharro este. Pues no está justo encima, ¿eh? Chiqui. Venga, ahí. Vamos a ver si lo sacamos. No me dejes mal, ¿eh? Que le hemos dicho a Ana que esto era mágico. Venga, vamos. Dale. Venga. ¡Toma! Hola, es un anillo. Anillo de compromiso de Ana. ¡Ostras, Ana! Pues esto es un anillo de compromiso y todo lo que tú quieras. Pero Cristo se ha olvidado de vuestro amor, ¿eh? Cachis en la mar. A ver, vamos a hablar. Dale. Uy, está completado. Está completado. Mi anillo de compromiso. ¿Qué está haciendo aquí? Oh. Se me debió de caer en el estanque. Antes, mientras buscaba a Elsa. Mi anillo no debería estar en estas aguas. El metal y la piedra no son originarios del bosque encantado. Seguro que esto fue lo que molestó al espíritu del agua. Pues se ha abierto, o sea, se ha quitado el río, pero había como un tornado y todo ahí, ¿eh? Madre mía. Y mira, ahora que hemos sacado mi anillo, las aguas se han calmado. Y el puente ya no está inundado. Aunque los vientos siguen siendo bastante fuertes. Sí, sí, que hay un tornado ahí y todo, ¿eh? Pero ahora que hemos encontrado a mi hermana, podemos intentar tranquilizar juntas al espíritu del viento. Estoy deseando conocer a Elsa. Después de todo lo que has hecho por ayudarme, sé que ella también querrá conocerte. Vale, vayamos a hablar con ella. Venga, o sea, hemos completado, lo hemos completado, pero hay que hablar con... Espérate, vamos a guardar esto. Y ahora, persiguiendo al viento. Madre mía, pero es que me voy a quedar sin... Sin energía. ¿Quién era para comer, chicas? A ver, vamos a hablar. Hola, Laurita. Mi hermana me ha contado que le ayudaste a atravesar el bosque de forma segura y a calmar a los otros espíritus de la naturaleza. No sé cómo darte las gracias. No es nada. Ayudar a la gente es lo mío. Eres mi amable. ¿Crees que podrías ayudarme con una última cosa? Claro. He intentado calmar a Gale, el espíritu del viento. Suele ser muy juguetón, pero cuando el espíritu del agua se enfadó, a Gale le dio miedo. Sé que Gale confía en mí, pero está tan alterado que no creo que entienda lo que le digo. Tengo una idea. Deberíamos poner carillones de viento en los árboles, para que este espíritu de la naturaleza pueda crear música. Ah, vale, ya sé lo que es. Las piedras esas por donde pasa el aire y hacen música. ¡Cómo mola! No sé si Gale entiende lo que es la música, pero vale la pena intentarlo. Seguiré intentando calmar a Gale, mientras tú haces los carillones. Necesitaré madera blanda para la estructura y los tubos, y unos cuantos lingotes de hierro para el peso que golpeará los tubos. Y voy a necesitar algo para que se mantenga junto. Toma este cordel que encontré. Gale estaba llevándolo de un lado a otro. A lo mejor puedes utilizarlo para juntar las piezas. ¡Ay, qué linda! ¡Gracias! Pronto estaré de vuelta con los carillones de viento. Vale, y esto tendré que hacerlo, se supone que en un puesto, ¿no?, de fabricación. A ver, consigue los materiales para los carillones. A ver, madera blanda, lingotes de hierro, o no sé si voy a tener, o vamos a necesitar hacerlos. Y no sé si tengo para hacer. Vale, los cordeles los tenemos también. Y cuando lo tenga todo, que, bueno, vamos, vamos, tenemos que... ¡Ah, mira! Salimos por aquí ahora. Vale, vamos a salir. Vale, vamos a ir a mi casa y en mi puestecito, a ver si tengo... Yo juraría que tengo para hacer lingotes de hierro, no lo sé. Vamos a ver. Venga, vamos. Oye, los guantes que me ha dado Ana van a juego con lo que llevo hoy puesto. Parecía que me lo venía de venir yo. Me lo veía de venir. Me lo he lisqueado. A ver, vamos a ver si tenemos para hacer. Eran tres. Tres lingotes, ¿verdad? Sí. A ver si tengo. Sí. Venga, vamos a fabricar. Vale, y ahora que ya lo tengo voy a mirar en misiones, pero creo que debería hacerle lo otro que me pedía, ¿no? A ver, vamos a ver. Fabrica carillones de viento. Tres. Vale, pues vamos a ver. A ver. Eso estará en objetos prácticos. Sí. Aquí no se ve. Sí. ¡Ah! Vale, no es. ¡Oh! Yo pensaba que eran... Yo he sido más bruta. Yo pensaba que eran unas rocas... Bueno, claro, es que eso no se fabrica. Eso son naturales. Unas rocas que pasan... El viento pasa por los agujeritos y hacen música. Bueno, vamos a hacer tres de estos. Venga, va. Esto es como eso que se cuelga en las puertas de las casas y eso que hace sonido. Ahí, venga, va. Y ahora tendremos que ir a llevárselo, ¿no? Yo lo miro otra vez, por si acaso. Regresa. Sí, vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver a Ana y a Elsa. Y le llevamos los carillones. Yo supongo que ya me las podré traer. A ver. Uy. Y nos ha devuelto aquí. ¿Ves? Lo que yo decía es como esto. Como unas piedras así, pero que tienen agujeros. Y al pasar el viento, hace sonidos. A ver, Ana. Tú te esperas aquí, ¿no? Y tengo que ir a ver a Elsa. Que Elsa está... Pues estará donde estaba, ¿no? Digo yo. A ver, vamos, a ver. Supongo que sí. Era por aquí, ¿no? Es que... Madre mía, Ana. Por aquí, por aquí. Era por aquí, era por aquí. Por aquí, por donde estaban los boquetes. Que esto, pues ya vendrá a recoger todas las piedras y todo eso. Porque os digo, se puede entrar las veces que queráis. Una vez hecho el mundo, podéis volver, regresar al mundo cuantas veces queráis. Y recoger los materiales y todo lo que haya en ese mundo. Mira, aquí está Elsa. A ver Elsa, que te traigo eso. A ver. Cómo me alegro de verte, Laurita. A ver, vamos ahí. A lo mejor, si cuelgas los carillones de viento en los árboles que están a mi alrededor, Gale querrá jugar con ellos. Ahí, ¿qué los tengo que poner? Los tengo que poner, ¿no? ¿Y cómo los pongo? Espérate, a ver. Espérate, ¿eh? Porque... Coloca los carillones de viento en distintos árboles cerca de Elsa. Vale, yo supongo que estará aquí. A ver, no. Aquí no me deja. Ah, vale. Los puedo colgar, ¿no? A ver, va. Ah, vale, 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 vale. Ya estamos con lo de la intuidad. Lo de intuir las cosas. Lo que os digo siempre, que a veces tienes que intuir un poquito qué es lo que tienes que hacer. Porque no... O sea, colocar... Yo me suponía que era... Pues eso, decorando. Pero no, es colocar en los que brillan. Vale, ya está. Venga, vamos a ponerlo. Más fácil. Así no nos enredamos. Vamos, el que brilla ya está. ¡Uy! ¡Oh! Qué bonito todo rojo, tío. Súper bonito, ¿eh? La verdad es que los reinos son súper bonitos, ¿eh? Vamos a ver, que ya hemos terminado. Gracias por ayudarme a tranquilizar a Gale. Los espíritus de la naturaleza vuelven a estar en armonía. Y el equilibrio vuelve a reinar en el bosque encantado. Parece que ya has terminado tu trabajo aquí. ¿Por qué no vienes a visitar mi aldea? Quiero que el equilibrio reine allí también. Me encantaría visitar tu aldea. Pero por ahora mi lugar está aquí, en el bosque encantado. Tengo que asegurarme de que no suceda nada malo. Pero después de todo lo que has hecho para ayudar, siento curiosidad por el lugar de donde vienes. Te prometo que algún día visitaré tu aldea. ¡Ah! ¡Que no te vienes! ¡Muy mal, Elsa! ¡Muy mal! O sea... ¡Muy mal! ¡Muy mal, muy mal, muy mal! Si viene Ana y tú no, ¿no? ¡Oh! Venga, vamos a ver, a ver. ¿Qué nos dice Ana? Habla con Ana en el reino de Frunsen e invita a la Dream Lab. Vale, la invitaré. Pero Ana, tú te tenías que venir también, chiqui. Que tengo unas cumbres heladas preciosísimas para que vivas allí. Muy mal, muy mal. Me parece muy mal. Me he quedado chof. Claro, yo pensaba que se venían las dos. A ver, es que Ana, os cuento. Ana, supuestamente tiene su casa... Uy, por ahí no. Tiene su casa en el valle. ¿Por qué? Oye, que estoy dando la vuelta. A ver. Ya me estoy liando yo aquí. A ver. Por aquí, ¿no? Iba a ir otra vez para atrás. ¿Qué digo? Que supuesta... ¿Qué he hecho? Supuestamente... Ana tiene su casa. Porque la casa de... ¡No, mira! ¡Me he vuelto! ¡Ay, por favor! ¡Que me pierda una brújula, por favor! A ver. Es por aquí, ¿no? Es que vaya tela, tío. Era por aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a concentrarlo y ahora os explico. Por ahí, ¿no? Por aquí. Y por aquí. Pero si por aquí es por donde he venido, ¿no? A ver, haz tú que vuelvo al mismo sitio. Ah, no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ostras! Que digo que Ana... Cristo, perdón. Se supone que vive en la casa de Ana. Ana, ¿sabes? Eso me dijo, que era la casa de Ana. A ver, Ana, ¿te vas a venir? ¡Qué alegría! Vaya, qué tranquilito parece todo. Muchas gracias por ayudar. Aunque para Elsa y para mí siempre hay otra aventura esperándonos a la vuelta de la esquina. Me pregunto de qué se tratará esta vez. Bueno, yo vengo de un lugar llamado Dream Life Valley. Creo que os gustaría. ¡Oh! Cuéntame más. Hay comida, montones de comida. Hay una playa con aguas cálidas. Allí vive mucha gente. Voy a decirle que allí vive mucha gente. Me encanta conocer a gente nueva. No digas nada más, Laurita. Después de todo lo que has hecho para ayudarnos, estoy impaciente por ver de dónde vienes. Te sigo. Ah, o sea, tú te vienes. Venga, va. Pues vámonos, Ana. A ver qué tal. A ver, ¿se ha venido? No se ha venido. O estará. Ah, no, espérate. Claro, es que supuestamente cuando vienen de los reinos salen del pozo. A ver, porque no me pondrá aquí nada, ¿no? A ver qué pone. Vale, que vuelva. Vale, pues venga, vamos. Anitta, vamos a hacernos una fotito. Preciosa. Ole. Vamos a hacer otra. Mira, quitamos esto y hacemos así. Captura, porque si no luego... ¡Ay! Vale, ya está. Qué guay, ya tenemos a Ana. Ay, Cristof, si te acordarás de ella. Bueno, se acuerda de ella. Lo que no se acuerda es del amor entre ellos. Oh, vaya. Este lugar es muy distinto de Arendelle. Y aún así, me resulta extrañamente familiar. Espera. Ya he estado aquí antes, ¿no? Antes del olvido. Por supuesto. Ahora lo recuerdo. Muchas gracias por traerme aquí. Nos vemos pronto. Pero ahora mismo tengo que ir a buscar a Cristof. Hay algo de lo que tengo que avisarte, Ana. Es una larga historia, pero para salvar la aldea, Cristof tuvo que renunciar a sus recuerdos de ti. Todo era parte de un hechizo mágico. No se acordará de quién eres. Lo siento. No es culpa suya. ¿Qué? No, eso no es posible. Seguro que haría todo lo que pudiera para salvar este lugar. Pero me da igual el tipo de hechizo bajo al que se encuentre Cristof. Nuestro amor no es frágil. Cuando vea mi cara, se acordará de mí. ¿Verdad? Tienes razón. El amor es la magia más poderosa. Iré a hablar con él. Gracias por advertirme, Laurita. Ay, pobre. Que va a hablar con él y no lo va a encontrar como debe. Pobrecita. Qué lástima. Espérate. Vamos a hablar un poquito más. A ver. Hola, Laurita. A ver. ¿Quieres preguntar algo? Yo a veces me pregunto cómo sería tener poderes. Como Elsa. Si pudieses tener un poder, ¿cuál elegirías? ¿Volar? La capacidad de cambiar de forma. El poder del hielo. ¡Ostras! Pues la capacidad de cambiar de forma. No sé por qué, pero me llama más. O podrías convertirte en un pájaro. O en una ardilla. O en un reno. Pero no debería elegir yo. Es tu poder. ¿En qué te gustaría convertirte? En un pájaro, en un reno, en una ardilla. ¡Ostras! Madre mía. A ver. Yo qué sé. Pues en un pájaro. Mimamente. Eso es de lo más inteligente. Puedes cambiar de forma. Y al mismo tiempo tienes el poder de volar. Claro. Dos en uno. A ver. Entonces ya no la hemos traído. Ahí ya no hay que ponerle casa ni más nada. Porque la casa de Christopher es la de ella. Entonces vamos a ver. Vamos a mirar. Espera, espera, espera. Vamos a mirar aquí lo de la tacita esta. A ver. Taza de café. Alguien dejó esta taza de café vacía cerca del huerto de Wally. Fuese quien fuese, lo dejó todo hecho de un desastre. O sea, que es Stitch. Pues yo creo que deberíamos de... A ver si está aquí. A ver, aquí, 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 aquí. Stitch muy adormilado. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Llévale a Wally la taza de café que has encontrado. Ah, Wally. Espérate. Y Wally... Ah, por eso no salía con la estrellita azul. Pero espérate a ver. Porque Wally no sé si estará por aquí. No sé si os lo dije. Creo que sí, ¿no? Que os dije en el capítulo anterior que había cambiado la casa de Wally de sitio. Vamos a decirle algo. A ver, Ariel. Que es que no sé qué queda. He buscado por todas partes. Pero no consigo encontrar a Eric. Oh, y otra enamorada. Pobrecitas mías. Están todas las princesas desamparadas de amores. Necesito tu ayuda. ¿Qué necesitas? He preguntado a todos por Eric. Pero nadie parece recordarle. Aparte de mí. ¿Nadie se acuerda del príncipe Eric? Vaya. ¿Cómo podrían olvidar a un príncipe? No lo sé. Ni la magia podría hacer que yo olvidase a Eric. Claro, porque tú estás enamoradita. Antes de que yo desapareciese, estaba intentando con todas sus fuerzas protegernos del olvido. Me dijo que tenía que ir a ver a alguien. ¿A quién se referiría? Bueno, Merlin sabe mucho acerca de la magia. ¿Podrías preguntarle? Oh, y Christoph ayudaba a veces a Eric. Y Maui está siempre en la playa. Puede que le viese. Uno de ellos debe de saber algo. O sea, que hay que hablarle a los tres. Bueno, espérate. Vamos a buscar a Wally. Que si no me liáis. Como siempre. A ver, Wally. Vamos a mirar en el mapa. Porque es que si no, no lo voy a encontrar. Y me enredo con cualquier cosa. Míralos, está aquí. ¿Dónde está Wally? Wally, si estabas por aquí. Ah, míralos. Claro, es que antes lo he visto yo con la estrella azul. Digo, algo he conseguido que es para él. O sea, la tacita de café. A ver, Wally. Toma. Oye, Wally. Parece que alguien ha destrozado tu huerto. He encontrado esta taza de café cerca. Oh. ¿Sabes quién ha sido? Ah, ah, ah. Ha sido Mickey Donald Stitch. Ya ha sido Stitch. ¡Tachán! ¿Stitch destrozó tu huerto? Oh, cielo. Tendré que buscar a Stitch y comprobar su nivel de maldad. Este Stitch que siempre la está liando. A ver, vamos a ver. O sea, Merlin tiene el azul. Vamos a hablar. A ver qué es. Ah, vale. Lo que hemos hablado con Ariel. Es verdad, es verdad. Hola, amiga. A ver, el príncipe, el príncipe. El príncipe, Eric, dices. Un joven amable con pelo oscuro. Oh, rayos y centellas. Me temo que no soy capaz de recordar nada de él. Lo siento, Laurita. Pues nada, este no nos va a decir nada. Y tiene la estrella Lila que seguramente será. Vamos a hablar, vamos a hablar. A ver. Aunque la dejemos abierta. A ver si la podemos hacer. Si no, pues la dejamos para el próximo. No pasa nada. Laurita. Justo la persona a la que quería ver. He concebido una manera de añadir otro hechizo a tu regadera. Oh, sí, por favor. Lo necesito. Con él deberías poder eliminar las molestas estas grandes. Sí, que me había zangado, tío. Que me zangaste. Aunque ahora falta algo de trabajo. ¿Estás lista? Sí, sí, por supuesto. Ese es el espíritu. Lo primero que necesitamos es polvo de fragmentos de la noche purificados. Los fragmentos son muy duros. Pero tendremos que triturarlos. ¿Conoces a alguien a quien se le dé bien triturar cosas? Ostras, Stitch, seguro. Conozco a un pequeño robot que tritura casas. Ah, cosas. Sí, pues puede ser. Puede ser. ¿Te refieres a Wally? Sí, él debería poder ayudarnos. Hablo con él en cuanto pueda. Habla con él en cuanto pueda. O hablo con él, no sé lo que ponía. Es que la letra es muy chiquita, tío. Cuesta mucho leer a veces. A ver, entonces, ¿en qué estábamos? A ver. Wally, Stitch. Stitch. Stitch, ¿dónde está? A ver, Stitch, vamos a buscarte. Mira, está aquí en el lago. A ver, vamos. Stitch, ¿dónde estás? Es que eres tan chiquititín que te me escuendes. A ver. Que la estás liando otra vez, Stitch. No puede ser. Stitch. Stitch, acabo de hablar con Wally y parece ser que has estado causando problemas otra vez. ¿Problemas? No, nivel de bondad muy alto. Pero Stitch, sentirse mal. Barriga, doler. Y... Mucho sueño. ¿Tienes sueño? ¿Por qué no te echas una siesta? ¿Siestas? No, no querer perderme cosas divertidas. Stitch, querer café. Así que tomar tierra del huerto y preparar café. ¡Puaj, Stitch, no! No se hace café con la tierra. ¿Necesitas granos de café? Sí, sí, granos. Yo recordar ahora. Antes del olvido, granos crecer en un árbol, pero ahora no árboles y no granos. Antes del olvido, yo poner árbol en la nave espacial para tener café y estar despierto. ¡Ah! Vamos a hacer café ahora. Puede que este árbol de café joven siga vivo, pero no está en su mejor momento. Supongo que las espinas de la noche estrangularon sus raíces. Si lo cuidamos un poco, seguro que producirá granos de café enseguida. Iré a hablar con Wally de cómo hacer que este joven árbol recupere toda su salud. Vale, vamos a hablar con Wally. O sea, vamos a tener café, tío. Café y todo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero para Stitch descafeinado, por favor, porque está muy loco. A ver. Vamos a hablar. Aquí. Dale. ¿Eh? He descubierto por qué Stitch estaba destrozándolo todo. Echa de menos el café. ¡Oh! Si nos ayudas a devolver la vida a esta planta, Stitch no estará tan cansado y gruñor. ¡Ah, oh! ¡Tachán! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Saber para plantar el árbol y hacerlo crecer de nuevo. ¡Gracias! Conseguiré todas las cosas y las montaré en un puesto de fabricación. Mientras tanto, si cuidas de la planta, seguro que enseguida podemos hacer que vuelva a crecer. Vale. O sea... A ver, ¿y qué tengo que hacer? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a... Misiones. Eh... Aquí. ¡Uh! No te voy a estampar abajo. Necesito guijarros. ¡Buah! Guijarros 25. No sé si tengo, ¿eh? Porque si no me los marca aquí es que no tengo. Arcilla y saco uno. ¡Buah! A ver. Guijarros cuesta mucho, 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 mucho encontrarlos. ¿Vale? Entonces... Es que no sé si tendré. Es que cuesta muchísimo, muchísimo. Voy a mirar, pero normalmente si tienes, está marcado. ¿Sabes? O sea, te lo marca. Uy, aquí, espérate un momento, que voy a... Voy a... A regar, porque... Para conseguir Dreamlights... Tenía que plantar semillas diferentes. Y he puesto otras que no son las que suelo cultivar. Y así también cultivo de todas, que... Solo cultivo zanahorias. Estoy como tonta, pero sin el cómo. A ver, vale. Y ahora, vamos un momento a mi casa. A ver si por casualidad tengo guijarros. Si no, pues vamos a otra cosa. A ver, vamos a ver. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, vamos a mirar, que por mirar, no sea. Ah, pues tengo, tengo, pero no tengo tantos. A ver, tengo 21. Y arcilla también tengo. O sea, guijarros me faltarían... A ver cuántos eran. Eran 25, ¿verdad? Creo que sí. A ver. 25 guijarros y 25 y un saco, que eso se hace, ¿vale? Pues mira. Para el próximo, para el próximo, que ya es tarde. Bueno, amores. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. El caputilito. Nos hemos traído a Ana. A Elsa la hemos dejado en su bosque. Pero yo creo que en algún momento la podremos traer al valle también. Yo creo que sí, que la convenceremos. Lo hemos conseguido. Tenemos a Ana aquí de vuelta. Pobrecita mía, que el Christophe no se va a acordar de ella. A ver si logramos que congenien. Y estén juntitos, pobrecito mío. Y bueno, lo hemos abierto a lo de Ariel, que está buscando a Eric. Lo del café de Stitch, que lo seguiremos en el próximo. Y ya. Pues eso es todo, amores. Recordaros que si queréis apoyar el canal, os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Si os ha gustado el vídeo, le deis un like. Activad la campanita para no perderos nada. Y si queréis compartir el vídeo, pues os lo agradezco mil. Pues eso es todo, amores. Nos vemos en el próximo. Chaito. Chaito. Chaito.